Sequía azota Hidalgo. En Hidalgo, 74 de 84 municipios sufren sequía, de los cuales 15 padecen sequía extrema. Esto ha provocado una grave crisis incluso social, pues la falta de agua dificulta las actividades económicas y da pie a que la gente migre para buscar empleo. Un claro ejemplo de esto es la laguna de Metztitlán, la cual está declarada totalmente seca y sin vida. Soy Cintia López, yo influyo.